Hola gente, para esta prueba vamos a usar 7 centímetros de madera o 2 pulganes y medias más o menos la cual va a tener que traspasar el 380 proceder a abrirlo uno el segundo lo partió y en el tercero hay un golpe nada más pasó 5 centímetros de madera que vendría a ser como 2 pulgadas si no me equivoco de madera lo cual es bueno ya que fue una distancia de 2 metros y medio a 3 metros por ahí lo que traspasó y bueno eso es todo no tengo más que decir realmente lo único a recalcar sería que mucha gente juzga este calibre porque bueno usa una pólvora negra que es de las antiguas y no hay palabra para ver en un claro es mayor más potente mejor dicho porque genera 520 joules en un cañón de 4 pulgadas a más mientras que este genera 280 la munición de águila o la munición de punta de acero que genera unos 320 pero no ni una munición pasa a los 400 joules pero igual es letal para defensa no debería ser juzgada de igual manera bueno eso es todo suscríbanse y denle like con ¡Gracias!